Es muy frecuente que sobre todo cuando llega el verano, los talones se agrieten, llegando incluso a causar fisuras cutáneas que ocasionan mucho malestar físico pero también malestar psicosocial, alterando la autoimagen de la persona por vergüenza que los demás lo vean y lo consideren feo o antiestético. La razón por la que dichas grietas o las lesiones que las acompañan se exacerben en verano responde a dos cuestiones. La primera es la ausencia de contención del talón por el cambio de un calzado cerrado, el que se usaba de otoño a primavera, a un calzado abierto, el empleado en verano por las altas temperaturas. Y en segundo lugar, debido al aumento de la sequedad de la piel por estar más expuesta a la intemperie. Si tienes los talones agretados, escucha atentamente que vamos a enseñarte un método fácil, rápido y económico para que luzcas tus pies sin molestias ni vergüenza. Para ello necesitaremos dos cosas, un elemento hidratante, una crema, y un elemento oclusivo, un film plástico. Aplicaremos la crema en todo el talón y de manera abundante. No necesitamos masajear para que se absorba. Posteriormente, cubriremos todo con el plástico, asegurándonos de que la zona a tratar quede bien sellada. Esto lo realizaremos por la noche antes de irnos a acostar. Al día siguiente, cuando te levantes, te retiras el plástico, limpias los restos de crema con una toallita de papel o una gasa y, si tienes tiempo y eres exigente, te pasas un poco de la piedra pómez por la zona. Así, exfoliarás las capas de epidermis mucho mejor y el resultado será más óptimo. Este procedimiento lo podremos repetir cuantas veces sea necesario hasta que obtengamos el resultado deseado. Finalmente, ten en cuenta que deberás emplear la crema indicada para tu tipo de piel. La formulación será distinta en base a si hay callosidades, sequedad extrema y o enfermedades de base como dermatitis, diabetes, hipertensión o cualquier otra condición que altere el manto ácido de la piel. Si no sabes cuál es la tuya, consúltanos. Estaremos encantados de ayudarte. ¡Gracias!